Hablemos ahora sobre Gabriela Zapata que salió a la luz pública. Ella ha indicado de haber sido objeto de una cacería sangrienta y un ataque terrorista que me dio su dignidad y su integridad como mujer. Desde que fue acusada de haber sido favorecida por tráfico de influencias y a la vez ella ha mencionado que va a presentar una demanda por violencia psicológica y mediática en contra de todos los autores intelectuales, cómplices y incubridores de las acusaciones del favorecimiento de tráfico de influencias. Eso dijo ayer en algunos medios de comunicación la abogada Gabriela Zapata en cuanto a este tema.